El primer día de colegio es un momento difícil para los padres y para los hijos porque suele ser el primer día en el que éstos se separan. Esto suele producir un conflicto en los padres que tienen que afrontar, además de las reacciones que puedan tener los niños por ser su primer día de colegio. Os voy a facilitar una serie de claves que pueden permitir afrontar con éxito tanto a los padres como a los niños este primer día. Una de las cosas positivas que ayudan es el comenzar la adaptación progresivamente, levantarle con tiempo suficiente para tener tiempo de sobra y para vestirle tranquilamente, desayunar y sobre todo salir contentos hacia el colegio. Transmitirle al niño seguridad y confianza, que él no perciba duda o miedo acerca de la decisión de dejarle en la escuela. Es importante despedirse del niño con agilidad pero hacerlo y también no volver luego a ver si el niño está bien. Eso al niño lo que le crea es mayor inseguridad. Recoger al niño con puntualidad porque esto le demuestra que cumplimos nuestra palabra. Puede ser interesante también el primer día hablar con el profesor para ver qué tal ha ido la relación con los compañeros y si se ha habido alguna cosa fuera de lo normal y luego charlar con el niño para que nos cuente un poquito pero sin presionarle, pues con alegría y con naturalidad.